Un paisaje entre montañas y frailejones, el Parque Nacional Natural de los Nevados alberga un tesoro natural y la carretera más alta del país, la más larga que ha recorrido el parche de ruta. Bienvenidos, esto es Ruta Alto Lima. Nuestro viaje esta vez iba a ser un poco diferente, en esta ocasión saldríamos del departamento para regresar a él desde otro punto. Como primer destino llegamos a la ciudad de Pereira, en donde dejamos nuestras maletas y visitaríamos Infusión Coffee, un lugar dedicado al café. En este lugar la preparación del café es mediante un proceso llamado Cold Brew, en el cual este es preparado en frío por medio de una infusión. También nos enseñaron varios procesos de filtrado. Luego de esta experiencia disfrutamos una rica comida, probamos nosotros mismos los procesos del café y sus diferentes preparaciones. Al día siguiente empacamos de nuevo nuestras maletas e iniciamos la verdadera aventura, pasando por Manizales, en donde visitamos Santa Rosa de Cabal. Al llegar visitamos su parque principal en donde conocimos la Catedral Basílica Metropolitana Nuestra Señora del Rosario, una de las iglesias más antiguas y majestuosas del país. Luego de un rato retomamos nuestro recorrido por carretera y tomamos un desvío hacia el Parque Nacional Natural Los Nevados. Este parque es considerado la reserva natural más grande del país, con una extensión de aproximadamente 583 kilómetros y con alturas desde los 2.600 hasta los 5.300 metros sobre el nivel del mar. Además de todo esto, alberga muchas de las especies de animales insignias de nuestro país, como el cóndor de los Andes, plantas icónicas como el frailejón y muchas lagunas importantes para el ecosistema, como lo es la Laguna Negra, Laguna del Otún, entre otras. Luego del recorrido, llegamos de sorpresa a nuestro destino del día, el cual eran los Termales del Sifón, al cual primero se debe llegar a una casa que hace parte de la Reserva de los Termales. Allí nos recibió don Danay, quien es el encargado del lugar. Bueno chicos, y me encuentro hoy con Danay. Estamos ubicados en los Termales del Sifón. Danay, bienvenido a las cámaras de Ruta del Tolima. Bueno Juan Andrés, bien, igualmente ustedes, bienvenidos aquí al Sifón. Lleno de naturaleza. Estamos aquí a 4.080 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué más les digo? Tenemos los Termales del Sifón, los Termales de Agua Caliente. Es una quebrada natural. Es espectacular y los invitamos a que vengan a conocerlos. Bueno don Danay, ¿y dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en las cabeceras del municipio de Casablanca, Tolima, a 4.080 metros sobre el nivel del mar. Hay dos rutas de acceso, ¿verdad? Sí, está la ruta por el Murillo Tolima y la otra ruta está por el Páramo de Letras, bajando hacia el 8. Por Manizales. Por Manizales, sí. Bueno don Danay, ¿y las personas que quieran venir a quedarse acá? A ver, yo tengo aquí, ¿qué les ofrezco? Tenemos una zonita de camping, tenemos alojamiento, les brindamos comida, pero me avisan con anticipación, todo es con anticipación. Decidimos acampar para visitar los termales al día siguiente. Si deseas, también te puedes hospedar, acampar, comer o tomarte algo para el frío. Y qué mejor que un delicioso café. A la mañana siguiente, madrugamos a disfrutar de la vista y nos preparamos para visitar nuestro último destino de este viaje. Luego de un recorrido de aproximadamente 10 minutos, llegamos a los termales del Sifón. Al llegar, como es costumbre del parche de ruta, disfrutamos de estas maravillosas aguas. Soy un canto negro de la madrugada, soy un canto negro de amor de la madrugada. Al regresar a la casa descansamos y preparamos nuestras maletas para el regreso, no sin antes tener una charla con don Gustavo sobre su trabajo en el equipo que cuida la montaña. Luego de esta charla, tomamos nuestras maletas y nos dirigimos al municipio de Murillo, para luego regresar a Ibagué. Si tu plan ideal es disfrutar de paisajes, respirar aire puro y visitar lugares majestuosos alejados de la cotidianidad, sin duda debes visitar este destino. ¿Y tú, te animas a ir? Si quieres más información, lee nuestros artículos en la página web www.rutaltolima.com